Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video aquí en Farándola on YouTube. Bueno, vamos a hablar ahorita de Amy Roloff. Ella acaba de publicar hace un par de horas una foto aquí en su Instagram, aquí en su cuenta oficial de Instagram. Como ustedes saben, vamos a estar hablando de todo lo que ellos están compartiendo porque ellos están realmente bien, bien, bien activos aquí en las redes sociales. Vamos a ver lo que ella dice. Aquí pone esta foto que es de, como ustedes saben, las Pascuas vienen y viene también para Easter Bunny. Bueno, dice, Easter is almost here. Que Easter está casi por aquí. Dice, aleluya. Dice, ordenes para mañana martes para que así tenga tiempo para mandarle por shipping en Amy's Roloff Little Kitchen by amyroloff.com. Y tenga un hermoso Spring Day. Como ustedes saben, ella hace cookies y también lo está vendiendo las cosas ahí en su cuenta oficial, en su website, pero ella siempre está activa porque siempre, siempre le gusta cocinar. Si ustedes han visto el programa de Little People Big World, ella, ella ha cocinado mucho, ella también ha hecho salsa, ahorita está vendiendo cosas así de galletitas y bien bonito, bien bonito. Para las personas que les gustan comer esas galletitas, amigos, véanla y síganla y cómprenla si ustedes viven aquí en los Estados Unidos. Si ustedes son seguidores de Little People Big World de Amy, vayan a comprarla, apóyenla, amigos. Aquí ella, como ha compartido varias fotos, como les mencioné más antes, con la familia, con los amigos, la salsa que ellos venden aquí, picante que, por cierto, yo la estoy buscando para ver si la puedo encontrar en Walmart. Pero vamos a ver si la encontramos y hacemos también un review en mi otro canal para todos ustedes, amigos. Pero sí, ella está bien activa, amigos, como siempre. Ella es la mamá de TLC, Little People Big World Season número 13. Say mom, the 4 kids, grandma, inspirational speaker, author, blogger, cooking in the kitchen, etcétera, amigos. ¿Qué les parece, amigos? Nos vemos pronto en el próximo video. Déjenme saber qué tipos de video les gustaría aquí que pongamos de farándulas. Siempre déjen sus comentarios si están aquí, apóyannos. Si eres nuevo, bienvenido a ese canal. Vamos a estar hablando de YouTubers, de todo lo que está pasando también en las redes sociales, con las celebridades en español, los que viven también aquí en los Estados Unidos, los americanos, etcétera, etcétera. De todo el mundo, amigos, chismes, rumores, de todo un poco. Aquí con Víctor Carabeo, aquí en Farándula, on YouTube. See you soon, guys.